Ahora vamos a hablar del teorema fundamental del álgebra que nos dice que si un polinomio pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes complejos en X y el grado del polinomio es mayor o igual a 1 o sea no puede ser grado 0 cuidado que un polinomio de grado 0 es simplemente un número, un escalar o un complejo que donde no aparezca la variable X por ejemplo si yo hablo de un polinomio Q de X igual a 3 esto es de grado 0 el polinomio nulo no tenía grado el polinomio nulo por definición no tiene grado ¿cómo sería un polinomio de grado 1? vamos a poner R de X igual a X más 4 más 2Y acá le puse un complejo como término independiente podría haber estado acá estos dos pertenecen a este conjunto de polinomios aunque esto sea un real aunque acá haya un real un real es un número complejo lo que no ocurre con Q de X es que el grado de Q de X sea mayor o igual a 1 el grado de Q de X es 0 cuidado con eso porque de otro modo este teorema no se estaría cumpliendo voy a borrar esta advertencia y sigo con el teorema bueno a mí me dice que si se cumple esto entonces existe un X sub Y vamos a llamarlo X1 perteneciente a los complejos tal que esto es una raíz o sea que P de X sub Y es igual a 0 o sea que un polinomio de grado mayor o igual a 1 sí o sí tiene por lo menos una raíz aplicando este teorema y el teorema de Gauss y algunas otras cosas vamos a tratar de encontrar todas las raíces de este polinomio y algún otro detalle así que vamos a ver otra consecuencia de esto y del teorema de resto es que si P de X sub Y de esa raíz vamos a llamarla X1 tal que P de X1 es igual a 0 si esto es una raíz el polinomio P de X lo voy a poder escribir como X menos X1 por un Q de X esto sale del algoritmo de la división que le agregaba le sumaba acá un resto de X pero este resto es 0 por esto eso es parte del teorema de resto no me voy a meter ahora a explicar eso en detalle porque está en otro video quiere decir que lo voy a poder factorear luego aplicaré a Q de X lo mismo ¿sí? bueno una propiedad particular dice que si P de X y el polinomio pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes reales ¿ven? este es este tiene coeficientes reales también pertenece a esto porque los reales son un tipo particular de complejos bueno si P de X pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes reales en X y Z es una raíz Z es tal que P de Z que es igual a 0 si tiene una raíz compleja con Z perteneciente a los complejos entonces el conjugado de Z que es el mismo Z pero cambiándole a la parte imaginaria el signo también es una raíz del polinomio eso lo vamos a comprobar ahora en este ejemplo y esto ya lo han hecho muchas veces en la secundaria cuando hayan visto si vieron perdón ecuaciones de segundo grado con el discriminante negativo bueno a ver voy a empezar a analizar esto en base a los teoremas este teorema y el teorema del resto y el teorema de Gauss que vimos en el video anterior lo primero que voy a hacer acá es verificar que son números enteros todos los coeficientes y ver que puedo sacar como factor común el 3 y me va a quedar X a la quinta más 2X a la cuarta más 4X al cubo más 8X al cuadrado y voy a buscar las raíces de este polinomio que es más sencillo que hacerlo con él además si acá quiero aplicar el teorema de Gauss no tengo término independiente ¿ven? bueno precisamente como no tengo término independiente voy a poder sacar ese valor de X con este exponente que es el menor como factor común me queda X al cubo más 2X al cuadrado más 4X más 8 y ahora a este le aplico el teorema de Gauss esto que me indica acá que hay una raíz que es 0 o sea si yo ponía 0 en X P de 0 me iba a dar 0 porque 0, 0, 0 y 0 sumado me da 0 que está al cuadrado esto ya me indica que el 0 X1 igual a 0 y X2 igual a 0 es una raíz doble ¿si? eso tiene que ver con el grado de multiplicidad lo menciono pero lo vamos a aclarar en el video que sigue pero es algo muy importante una raíz doble una raíz múltiple todo eso viene en el próximo video bueno me queda analizar esto para eso voy a usar el teorema de Gauss voy a decir si existe alguna raíz racional tendrá la forma P sobre Q donde P son todos los divisores del término independiente o sea 1 2 4 y 8 positivos o negativos y el denominador del de abajo son los divisores que me queda cortito eso o sea que voy a buscar una raíz racional en un conjunto que será 1 dividido 1 más 1 o menos 1 2 dividido 1 más 2 o menos 2 4 dividido 1 más 4 menos 4 y más 8 y menos 8 ¿si? son los candidatos estos son candidatos a raíces se trata de ir probando 1 por 1 el que es raíz de esto es esto fíjense que acá puedo darme cuenta y eliminar la mitad de los candidatos ninguno de estos podría ser una raíz ¿por qué? porque son todos sub son todos términos con un signo más adelante los coeficientes son positivos si yo pongo algo positivo en x no hay forma de que eso me dé 0 ¿si? o sea que ya eliminaba todos estos desde el arranque y si no me doy cuenta de ese detalle me voy a dar cuenta cuando haga cuentas me voy a reconocer eso cuando haga cuentas con números positivos bueno ya encontré una raíz menos 2 hace que p de x que p de menos 2 sea igual a 0 entonces ahora voy a plantear el algoritmo de la división normalmente decimos que dividimos todo este polinomio x cubo más 2x cuadrado más 4x más 8 lo dividimos por x menos 2 ¿si? hacemos esa división ¿cómo? con la regla de Rufi tengo 1 2 4 8 pongo el 2 acá el menos queda ahí bajo el 1 1 por 2 2 hay algún problema acá ah perdón la raíz es menos 2 lo que yo tengo que poner acá es x menos menos 2 o sea en definitiva x más 2 este menos 2 viene con signo y todo si no no me va a dar 1 por menos 2 menos 2 2 2 menos 2 0 0 por menos 2 0 sumo ahí 4 4 por menos 2 menos 8 sumo y me da 0 esto es el resto como el resto es 0 esto es igual a x cuadrado más 4 si tomo todo esto y lo paso multiplicando lo saco de acá abajo me queda por x más ya logré factorear este ya logré factorear este encontrando una raíz muchas veces dicen bueno le bajamos el grado a este eso se usa en análisis matemático voy a volver a escribir esto factoreado un poco más 3 3 por x al cuadrado por x más 2 por x cuadrado más 2 y ahí estaría casi del todo resuelto tendría que agregar acá entre las raíces x 3 x 3 igual a menos 2 este tiene por este teorema una raíz o dos tiene dos raíces en realidad ¿cómo lo resuelvo? me parece que me equivoqué acá es x más 4 copié menos lo voy a resolver aplicando conceptos de ecuaciones de segundo grado voy a plantear que x cuadrado más 0x más 4 es igual a 0 la típica ecuación de segundo grado si yo planteo la fórmula resolvente voy a decir que las raíces de eso las voy a llamar x 4 y x 5 4 y 5 es ¿se acuerdan de esta? menos b más menos o sea que las raíces cuarta y quinta será menos b menos 0 más menos a que es 1 por 4 0 más menos la raíz de menos 16 sobre 2 la raíz de menos 16 es un número imaginario y voy a tener más 4y sobre 2 la raíz de menos 16 es 4y o menos 4y sobre 2 lo paso en limpio y me queda 2y x 5 menos 2y fíjense este detalle estas dos una es la conjugada de la otra cuando yo hablé de eso acá dije si z es igual a a más bi ¿cuál es el conjugado? y z conjugado es a menos b por i tiene la misma parte real que acá es 0 y la parte imaginaria cambia de 5 o sea que ahí completé las raíces si yo quiero escribir mi polinomio factoreado hasta las últimas consecuencias quedaría que p de x es x cuadrado perdón 3 por x cuadrado por x más 2 por x menos 2y por x menos más perdón hay que restar esta menos menos 2y más 2y este polinomio y este son el mismo polinomio este está factoreado en r porque todos los polinomios tienen coeficientes reales y este está factoreado en c porque estos dos polinomios son polinomios tienen coeficientes complejos muy bien hasta el próximo video esto lo vamos a usar muchísimo en todos los ejercicios